María Antonieta de las Nieves, o más conocida como La Chilindrina, nació un 22 de diciembre de 1950. Esta talentosa actriz fue quien interpretó al personaje de La Chilindrina dentro de la famosa serie de TV El Chavo del Ocho. Donde con su astucia y travesuras nos hizo reír a muchos y enojar al pobre de Don Ramón. Además de burlarse y pasarse de lista con El Chavo y Kiko. Si quieres saber datos increíbles y rebuscados sobre La Chilindrina y sobre la actriz que la interpretaba, mira el siguiente video de 7 curiosidades sobre María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, que lo disfruten. Número 1 A La Chilindrina la llamaban así porque sus pecas se parecen a un pan mexicano que se llama Chilindrina, el cual está espolvoreado con granos de azúcar que parecen pecas. Dentro de la serie, la mamá de La Chilindrina murió en el momento de dar a luz a su hija, por lo que Don Ramón se quedaría solo criándola. Número 2 Aunque en la serie de El Chavo del Ocho eran actores adultos que interpretaban a niños, a María Antonieta no se le notaba mucho debido a su pequeña estatura. Medía tan solo un metro y cincuenta centímetros. Además, la mamá de María Antonieta fue quien se encargó de realizar los vestidos que utilizaba el personaje de La Chilindrina. Número 3 María Antonieta tuvo varios conflictos con Roberto Gómez Bolaños, debido a quien debería tener los derechos de autor del personaje de La Chilindrina. Aunque antes del fallecimiento de Chespirito ya habían hecho las paces en varias ocasiones. Al final María Antonieta se quedó con todos los derechos de su personaje. Número 4 En 1973, María Antonieta de las Nieves dejó el elenco del Chavo del Ocho para conducir un programa de variedades llamado Pampa Pipitzín en Canal 13. El programa no tuvo mucho éxito y María Antonieta regresó con Chespirito. Número 5 El esposo de María Antonieta de las Nieves, Gabriel Fernández, apareció en varias ocasiones en los capítulos de la escuela, actuando como un compañero más de clase. Se sentaba atrás de La Chilindrina. Número 6 María Antonieta de las Nieves quedó embarazada en 1974, razón por la que se apartó de la transmisión. En los episodios en los que el personaje no estuvo presente, la disculpa era que se había ido a vivir con sus tías en Celaya, Guanajuato. ¿No estabas viviendo con unas tías en Guanajuato? Número 7 El personaje de La Chilindrina no aparece en la serie animada del Chavo del Ocho, cuyo primer episodio se estrenó el 21 de octubre del 2006. La Chilindrina no aparece en este programa debido a problemas de derechos de autor. Esta actriz, aparte de salir en El Chavo del Ocho, salió en El Chapulín Colorado y en varios de los sketchs de Roberto Gómez Bolaños. Además de salir en las películas del Chanfle 1 y 2. Por su lado, en 1994, La Chilindrina tuvo un programa donde ella era la protagonista. Esta serie se llamaba Aquí está La Chilindrina. Aunque su personaje no tuvo el mismo impacto que en El Chavo del Ocho. María Antonieta después se dedicó a dar varios shows y espectáculos, haciendo giras en varios países de habla hispana. También esta actriz ha prestado su voz para doblaje de películas en español latino, como en la película animada Ralph el Demoledor, donde ella hace la voz del personaje de Vanelo. Sin duda, el personaje de La Chilindrina es único y complementaba perfectamente a la serie de El Chavo del Ocho. Por lo que siempre quedarán en nuestros recuerdos sus travesuras y ocurrencias que nos hacían reír sin parar. Si La Chilindrina es tu personaje favorito, déjanos un pulgar arriba o escríbelo en los comentarios. Siempre queremos saber tu opinión. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!